Muy buenas tardes, Región de Aysén. Como cada día, hacemos entrega de un nuevo reporte con motivos de la pandemia. Dejamos con ustedes a nuestro Intendente y Ejecutivo de la República Regional, Nacional Yoconda Navarrete Arratia. Muy buenos días a todos los amigos y amigos de la Región de Aysén, también a nuestros amigos de la prensa regional que hoy día nos acompañan presencialmente. Quiero partir este informe de hoy día, viernes 22 de mayo, haciendo una reflexión. Porque sin hoy día tener como Región de Aysén nuevos casos que reportar, informando a nuestra comunidad que solo mantenemos 8 casos positivos, todos ellos dados de alta, es una realidad que se contrasta absolutamente con lo que hemos visto los últimos días en nuestro país. Los últimos días han sido muy inquietantes y muy angustiantes para todos quienes somos chilenos. Hoy quiero dar gracias a Dios de todo corazón, porque nuestra región se mantiene de una manera totalmente distinta. Afortunadamente no hemos visto ese avance galopante de tantos casos como se da en otras regiones del país. Quiero entregar mi agradecimiento por esta realidad, no tan solo a Dios, que sin duda es parte importante de cada una de las cosas que hacemos, sino también a todos y todas los profesionales y personal de la red de salud en general, que han trabajado con una profunda dedicación, responsabilidad y respeto desde el día uno, cuando partimos atendiendo el primer caso en la región. Y no han descansado y no han claudicado en trabajar por la salud de nuestras personas. Quiero también agradecer a todas las autoridades comunales, provinciales y regionales, que han estado de la mano trabajando para sacar iniciativas, para educar y para resguardar sus respectivas poblaciones. Quiero agradecer a la comunidad que ha escuchado, que ha acogido cada uno de los consejos y las advertencias que hemos entregado para poder mantener más contenido o impedir un desarrollo mucho más grande de la pandemia en nuestra región. Sin duda, esto es parte de un trabajo mancomunado, un trabajo que parte por allá por el día 12 de marzo, ¿no es cierto?, en nuestra región, donde, conociendo el primer caso, empezamos a tomar distintas medidas y a aplicar los planes que estábamos trabajando, desde la reecuación de la red de salud, como ya lo conocimos, desde las capacitaciones que se están haciendo a todo el personal para tener más profesionales y técnicos capacitados para actuar en situaciones de crisis. El cierre de las fronteras, la instalación de las 16 barreras y aduanas sanitarias en toda nuestra frontera regional, los controles camineros que se colocan periódicamente de acuerdo a los desplazamientos y a los flujos que prevemos que van a haber de vehículos para impedir la circulación innecesaria de personas al interior de nuestra región, de las indicaciones y consejos sanitarios que nos ha entregado la autoridad paulatinamente, del despliegue del sector salud, porque otro de los puntos preocupantes en este trabajo coordinado que llevamos es poder mantener a nuestros adultos mayores, a las personas crónicas, a las personas con discapacidad y pacientes postrados, evitando que se trasladen a realizar todo lo que tiene que ver con sus atenciones médicas. Y es así como hemos puesto a disposición del servicio de salud de los consultorios y centros de atención vehículos para que ellos puedan concurrir directamente a los hogares de cientos de adultos mayores y personas de grupos vulnerables, a aplicar vacunación, a entregar los medicamentos a domicilio, a entregar los planes de alimentación complementaria a domicilio, a realizar controles médicos, médicos, terapeutas, se desplazan por los diferentes sectores para poder ir a domicilio a entregar estas prestaciones y así evitar que nuestros adultos mayores tengan que concurrir ellos a los centros de salud, evitando no tan solo algún potencial contagio con COVID-19, sino de cualquier otra enfermedad respiratoria o incluso de un accidente de trayecto que también sería complejo en estas fechas. El toque de queda, todo el despliegue que ha habido en nuestras calles y ciudades y en todo el territorio de nuestras Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, creando conciencia y ayudando a nuestros vecinos a salir adelante. Sin duda, estas y muchas otras medidas no son suficientes si cada uno de nosotros no toma conciencia de lo que esto es. Hoy día vemos muchas familias sufriendo, familias que en las últimas 24 horas ya suman casi 100 que han perdido a sus seres queridos en otros lugares del país. Sin duda, esto nos tiene que llevar a reflexionar y a tomar conciencia en que en ningún momento podemos bajar la guardia, en que en cualquier momento nos puede tocar a nosotros, incluso nos puede tocar con seres queridos y también no tan solo familiares, sino que seres conocidos o queridos en nuestra región. Muchas veces vamos a tener que ver cómo compatibilizamos ese resguardo que queremos con los sentimientos y las afecciones que pueden afectar a familias de nuestra región. Y hoy día estamos en una situación así, como lo dará a conocer la Ceremi de Salud más adelante, respecto de un caso puntual que va a llegar a nuestra región y que es una hija, una menor de edad, de esta región. Quiero hoy día enviar un saludo también a don Víctor Vidal, que era el paciente número 8, que ya se encuentra recuperado, al igual que las otras 7 personas anteriores que conocimos como casos de nuestra región. Él en las últimas horas ya dejó de ser usuario de la residencia sanitaria para poco a poco retomar sus actividades normales. A él, a su familia, muchas gracias por seguir el ejemplo que también tuvo Carlos Rojas, de Chile Chico, como también nuestro TENS de Coyhaique, por aconsejar y seguir al pie de la letra las indicaciones que le entregó la autoridad sanitaria y de esa forma evitar otros contagios. Al día de hoy, el número total de sospechas enviadas a laboratorio son 875, de las cuales 861 han llegado negativas. Se mantienen solo 8 sospechas positivas sin mantener casos activos y estamos a la espera de 6 resultados que se han generado en las últimas horas. Se mantienen las 16 barreras y aduanas sanitarias a lo largo y ancho de nuestro territorio de Aysén como medida de control con motivo de esta pandemia. Respecto del proceso de vacunación, seguimos avanzando y esperamos que acojan el llamado que hace la autoridad sanitaria de concurrir quienes tengan niños en edad de vacunación y que aún no ha sido posible. Al día de hoy, llegamos al 97,5 de vacunación. Me quiero referir y aclarar dos temas que a lo mejor no quedaron muy bien la semana pasada. El miércoles pasado, en este mismo lugar, yo anuncié que la Tesorería General de la República le había transferido más de 490 millones de pesos a los 10 municipios de nuestra región para libre disposición o libre uso, pensando en los momentos difíciles que vivimos y para que los jefes comunales puedan determinar en qué tipo de ayuda ellos van a canalizar esos recursos que se han entregado. En razón de lo mismo, quiero aclarar que esos montos no tienen nada que ver con las más de 12.000 canastas que fueron anunciadas también por esta Intendente. Son fondos apartes y extraordinarios que el Gobierno, a través de Subdere, le entrega a los municipios. Y las canastas son recursos que se manejan a través del Ministerio del Interior. Asimismo, también, y respecto de las canastas familiares de este último plan de ayuda, que son las que se canalizan a través del Ministerio del Interior, de la Unidad de Emergencias, quiero informar que van a ser coordinadas su entrega a través de las cuatro gobernaciones, gobernadores que están instruidos de tomar contacto con sus alcaldes de sus respectivas provincias para la focalización de las familias más prioritarias. Son más de 12.000 canastas que se van a entregar en nuestra región y que están destinadas a las familias más vulnerables, familias con jefatura femenina y familias que pueden ser también de adultos mayores o personas con discapacidad. Esta canasta, en términos generales, contiene 10 kilos de harina, 2 kilos de azúcar, 6 bolsas de, entre espagueti y tallarines, 6 salsas de tomate, 3 kilos de legumbre, 2 kilos de arroz, 2 cajas de té, café, hierba, avena, milo, aceite, levadura y una cantidad importante de artículos de aseo generales para las familias, como son champú, jabón, pasta dental, lavalosas, bolsas de aseo, detergente, entre otros. Estas canastas tienen un valor aproximado a los 68.000 pesos y esperamos poder dar tranquilidad a las familias beneficiarias para unas 3 o 4 semanas. Respecto del aviso meteorológico que tenemos para este fin de semana, se decretó alerta temprana preventiva por parte de Don Emi para el fin de semana, esperando lluvias. Hoy día quizás no se nota, pero sabemos que en la Patagonia el tiempo es cambiante. Por lo tanto, esperamos y les pedimos precaución a las personas que deban, por razones obligatorias, desplazarse dentro del territorio regional, que lo hagan ojalá, conduciendo con horas de luz vía y siempre con precaución para poder evitar cualquier desgracia. Lo mismo no ir a sectores bajos o cercanos a los lechos de río, dado que esto, si hay mucha lluvia, pueden presentar crecidas. Eso es lo que quería contarles yo. No sé si hay consultas de la prensa. Intendente, vamos a partir por la primera consulta de la prensa de Javier Gallardo, de Radio Arnides. ¿Se tiene claridad, de acuerdo, a cuándo se podrán entregar las canetas de alimentos? ¿Cómo sería la cantidad y la distribución comunal dentro de la región? Nosotros esperamos, de acuerdo a la disponibilidad de los proveedores locales, poder partir, ojalá, hacia el próximo fin de semana. Recordemos que es un número importante, como yo les decía, de canastas, que esperamos poder adquirir a nivel regional. Por tanto, en la medida que los proveedores nos puedan ir entregando, nosotros vamos a ir haciendo la entrega a las gobernaciones. Esperamos partir, ojalá, por aquellos lugares más lejanos a la capital regional, porque obviamente también es más difícil, si se echan a perder las condiciones climáticas, los caminos, es más difícil llegar en términos logísticos. Por tanto, ojalá, hacia la próxima semana, fines de la próxima semana, podamos estar empezando la distribución. Intendenta, se entiende el contexto de pandemia que vive nuestro país y todas las medidas que se han ido tomando a nivel mundial. Y uno de ellos, que ha adoptado el gobierno, es el traslado de pacientes. Tenemos entendido que hoy llega un paciente de nuestra región, tal como usted misma lo mencionaba. ¿Cómo se trabaja con la comunidad para poder instaurar también la solidaridad con el resto de nuestro país, que hoy está viviendo momentos complicados y que probablemente la región vaya también a tener que solidarizar con camas críticas en este contexto? Sí, a mí me gustaría separar dos cosas. Una es, efectivamente, el avance que hay, lo tocamos el otro día. Yo decía, ¿quién podría tener la autoridad moral para decir aquí no se recibe a nadie? Siendo que nosotros, históricamente, siempre hemos debido enviar a nuestros pacientes críticos, quizás por otras enfermedades, pero para preservar su vida a otros centros hospitalarios de mayor complejidad en el país. Eso por una parte. Pero por otra, entender que el caso al cual va a entregar más antecedentes la Seremia de Salud, no se trata exclusivamente de una situación COVID. Hay una enfermedad basal muy compleja, un menor de edad, que por un gesto humanitario, que además, lamentablemente, se contagió con COVID, pero es un gesto humanitario, cuando ustedes conozcan un poco más de detalle, que más allá de cuestionarlo, yo quiero llamar al sentido del corazón, de la parte humanitaria que tenemos todos como seres humanos. Ojalá ninguno, ninguno de nosotros, y yo soy madre, ojalá ninguno de nosotros tuviéramos que vernos expuestos a la situación que esto significa, saber que te trasladan por el destino que tienes. ¿Y Presidenta, tienen conocimiento ustedes de si en el norte de nuestro país hay más personas que sean residentes de la región de Isen y que estén contagiados por COVID-19? No tenemos antecedentes, al menos yo no los tengo. Y quizás el Seremia pudiera decirnos si hay algo, pero hasta la hora lo sabríamos. Tal cual como sucedió con este caso, que además no es un caso fortuito, es una persona que ya lleva años de tratamiento, el cual ya no es lo que se esperaba, pero no tenemos antecedentes. En caso de tenerlos, obviamente, se entiende también que se trata de dar la atención a los pacientes en el lugar más cercano para evitar cualquier tipo de contagio y todo lo que se tiene que articular en caso de traslado. ¿Ya? Gracias. ¿Puedo recordificar, Intendente, las canastas van a llegar a las 10 comunas? A las 10 comunas, sí. Perfecto. Agradecemos al Intendente. Damos paso al General de la Defensa Nacional, el señor Joaquín Morales, para que entregué su reporte. Muy buenas tardes a los habitantes de la región de Aysén. En el marco del apoyo que se está brindando a través de las Fuerzas Armadas y las Policías al trabajo desarrollado desde el punto de vista sanitario, así como también en cuanto al control del orden público, voy a dar a conocer lo ocurrido en las últimas 24 horas. En cuanto al toque de queda, fueron controladas el día de ayer 61 personas y detenidas un total de 20, de las cuales 13 en la ciudad de Coyhaique, 5 en la ciudad de Puerto Aysén, 2 en Cochran. Indicar que dentro de estas personas hay una que es reincidente, por lo tanto, el fiscal de turno dispuso que pasara control de detención. En cuanto a las aduanas sanitarias, fueron controladas en total 53 personas, 7 en la Junta y 6 vehículos, en Puerto Cisnes 30 y 20 vehículos, 2 en Puerto Chacabuco, 1 en el Adoro Moteliente Vidal y 13 en Paso Huemules. También, durante ya desde el día miércoles pasado, que se desplegaron los controles en los accesos y salidas de las principales ciudades, quiero indicarles que ha sido bastante efectivo, hemos podido apreciar que la gente ha sido bastante responsable también, y por lo tanto, los flujos en cuanto a concurrir a segundas viviendas han sido prácticamente mínimos. En cuanto a orden público, no han habido situaciones relevantes que reportar. Finalmente, tal como lo indicaba hace algunos minutos la Intendenta, recordar que tenemos un fin de semana desde el punto de vista meteorológico con un frente, por lo tanto, el llamado es tener la máxima cautela y precaución en los desplazamientos por las diferentes rutas, así como también invito a la población a continuar dando cumplimiento a todas las medidas sanitarias que han sido difundidas permanentemente por los medios de comunicación, siendo solidarios, disciplinados y responsables. Con eso, obviamente, vamos a contribuir a controlar de la mejor manera posible el coronavirus en la región una vez que llegue, si es que llega, esperemos que no llegue. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. General, las cifras que ha entregado usted durante los últimos reportes en comparación a lo que se dice a nivel nacional en el contexto del toque de queda, ¿cómo estamos en comparación al resto del país? La verdad es que se mantienen los promedios bastante bajos en términos de las personas detenidas. Esto da cuenta, primero que todo, de un control permanente que se está ejerciendo en las distintas ciudades de la región. Por eso es que tenemos todos los días una cantidad de detenidos, pero desde el punto de vista general a nivel país y estadísticamente hablando, las cantidades son bastante normales. General, ¿y cuál es la diferencia entre las personas controladas y las detenidas? ¿Por qué algunas se detienen y otras no? Porque hay una cantidad de personas que están circulando pero tienen el salvoconducto, por lo tanto están dentro de lo que se controla, pero dentro de ese universo hay algunas que no cumplen y esas son las que son detenidas. Muchas gracias, general. Ahora sí, invitamos a nuestra serie de medidas de salud y autoridad sanitaria, la señorita Alejandra Valdeanito Torres. Muy buenas tardes. La región de Aysén continúa registrando los mismos ocho casos positivos de los cuales se encuentran todos recuperados en su totalidad. Durante las últimas horas tenemos seis resultados en espera de un total de 875 casos sospechosos registrados desde marzo a la fecha. Durante el transcurso de la tarde-noche de ayer llegaron seis muestras, las que fueron todas negativas para COVID-19. En relación a las cuarentenas, mantenemos 39 personas en cuarentena estricta, de las cuales 33 personas están en cuarentena preventiva por provenir o ingresar a la región de Aysén por las distintas aduanas sanitarias que tenemos en la región y provienen de zonas en cuarentena. Y seis personas que son las que están en la espera de resultado con corte a las 9 de la mañana. Importante recordar que el último caso, el caso número 8, tras una evaluación médica y tras certificar a través de un examen serológico de anticuerpos que confirma nuevamente el COVID-19, fue dado de alta y se encuentra satisfactoriamente en su hogar. Lo mismo ocurrió con sus 43 contactos estrechos. En relación al informe de vacuna, reforzar el llamado a las familias a ir a vacunar a los niños entre 6 a 10 años o de primero a quinto básico, niños que pueden concurrir al establecimiento educacional si aún están vacunando los centros de atención primaria en las segundas dosis o nuevamente un refuerzo para esos niños que no se han podido vacunar aún. En casi un 98% de cobertura en dos meses de vacunación, por lo tanto, felicitar al equipo de atención primaria, los equipos repartidos a lo largo de toda la red del Servicio de Salud Aysén, quienes a través de distintas estrategias y trabajando además con el intersector, es decir, con choferes y vehículos de otras instituciones, han podido ir a los domicilios a vacunar a la población objetivo. Finalmente, quiero contarles y confirmar lo que ya ha dicho la Intendente y que comenzó rápidamente a viralizarse y a circular por los medios del traslado de un paciente COVID positivo a la región de Aysén. Nos parece importante contar la historia de este paciente que ingresa a la región. Se trata de un menor de edad, de una menor, una guerrera, una luchadora que durante los dos últimos años ha tenido que deambular por otras regiones, primero la región de Araucanía, después la región del Bío Bío, en la cual ha ido en búsqueda de un tratamiento para una enfermedad oncológica que esta niña padece. En los últimos días, finalizando su tratamiento, se conversa el equipo médico con la niña y la niña decide venir a pasar, quiere volver a su región, quiere estar con su familia, quiere estar con su hermano, quiere estar seguramente con sus primos, quiere volver a su tierra. Lamentablemente, tras un brote por COVID-19 en el hospital en el que ella se encontraba, en estos últimos días fue infectada por COVID-19, lo que se suma a su enfermedad oncológica. El equipo hospitalario y el equipo del Servicio de Salud Aysén no dudan jamás, ni un segundo, en acceder a este acto humanitario que ella pide. Me llama la atención que pidamos un acto humanitario cuando es nuestro deber recibir a nuestra gente y recibir a cualquier chileno. Creo que hoy más que nunca, hoy más que nunca, se debe poner a prueba nuestra solidaridad, nuestros valores y principalmente que el miedo y nuestras inseguridades nos hagan sacar a relucir lo más escondido que probablemente tengamos en nuestro corazón, que es el egoísmo. Que el egoísmo no prevalezca por sobre la solidaridad, el amor y la empatía que debemos tener como ayseninos. Es una nuestra, es una patagona, es una chilena, es una aysenina. Por lo tanto, esperamos que cada uno de nosotros pueda estar a la altura de esta gran guerrera y que podamos recibirla como efectivamente ella se lo merece. No queremos que por redes sociales su familia comience a ver el egoísmo y la inseguridad de cada uno de nosotros. Al revés, esperamos que las familias se encuentren con patagones que están absolutamente solidarizando con ella, con patagones que estamos absolutamente comprometidos con la salud de esta persona. Porque el equipo del Hospital Regional de Coyhaique está con las puertas abiertas, con su corazón abierto y con toda la estrategia y la metodología que han puesto en práctica con los ocho casos anteriores, estamos ahí para poder apoyar completamente a la familia. Pero de nada servirán los tecnicismos, de nada servirá la medicina, si efectivamente no existe amor en el corazón de cada uno de los ayseninos para poder recibir a esta guerrera. Espero podamos estar a la altura de lo que ella se merece. Gracias. Para complementar las preguntas quiero hacer pasar al director del Servicio de Salud quien les va a explicar un poco el protocolo para recibir a este paciente y el director del hospital y ahí pasamos a las preguntas. ¿Le parece? ¿Ya? Buenas tardes. Para continuar con las palabras de nuestra Seremi de Salud y reafirmar el mensaje que ella nos ha dado, solo señalar que nuestro servicio de salud es uno de los 29 servicios de salud que hay en todo nuestro país que hoy día ha estado trabajando de forma integral como una red de salud dispuesta a atender a cada uno de los chilenos. Quiero reafirmar esto porque así como los habitantes de Magallanes tuvieron que trasladar a sus pacientes a Puerto Montt, a Temuco, como los habitantes de Santiago tuvieron que trasladarse a Concepción y así una innumerable cantidad de pacientes que han sido confirmados con COVID positivo han debido trasladarse para dar mejor solución y respuesta a sus requerimientos sanitarios. Nosotros también estamos dispuestos y los vamos a estar siempre como directivos y como funcionarios de salud que somos. Nosotros no tenemos ninguna duda en poder recibir en el momento que nuestro país necesite de nuestra red de salud regional a disposición de nuestro país. es así como día tras día año tras año nuestros habitantes han tenido que salir de la región para recibir los tratamientos adecuados nosotros también estamos dispuestos para recibir a todos los habitantes. Dicho esto procedo a dar un poco mayor de información respecto al caso puntual del traslado que está pronto a caecer en nuestra región la llegada de esta menor de edad con un diagnóstico de enfermedad terminal que ella pide ser trasladada a su región este traslado como les decía fue solicitado por ella por su familia y por nuestra macro red ya es por eso que nosotros procedemos al rescate de nuestra paciente donde será atendida nuestro hospital regional Coyhaique como nuestro centro de mayor complejidad de nuestra región la llegada está siendo programada para las próximas horas en cuanto a las condiciones climáticas y sanitarias así lo permitan para esto yo quiero ratificar y reafirmar lo que hemos venido señalando desde hace ya algunas semanas nuestra red de salud está preparada nuestros funcionarios están preparados nuestro material de protección para los funcionarios está dispuesto estamos preparados quiero llamar a la tranquilidad con mucha firmeza reafirmar las palabras de solicitud de empatía para nuestra comunidad que ha hecho nuestra autoridad sanitaria también informarles que los funcionarios y las familias tendrán el seguimiento epidemiológico correspondiente para mayor tranquilidad y seguridad de todos nuestros funcionarios y de nuestra región y solo agradecer al equipo clínico del hospital regional Coyeque por la grandeza en este momento seguramente como se lo señalé si volvemos a ser requeridos por nuestra red vamos a estar dispuestos porque somos un país y nuestro país se merece que cada uno de los ciudadanos tenga la mayor preferencia y si nosotros hemos tenido que trasladar y nosotros también estamos dispuestos a poder recibir a todos los usuarios que así lo requieran nuestra red insisto está preparada nosotros hemos planificado de qué forma vamos a proceder en cuanto corresponda según los niveles de complejidad y la cantidad de posibles infectados que podamos tener muchas gracias consultarle también respecto de la situación en estos momentos con el tema de las residencias sanitarias en la región ¿cuánto es el valor diario digamos que paga el servicio de salud por cada uno de los pacientes que tienen que recibir esta residencia sanitaria o al menos los ocho que han tenido que estar sí nosotros hemos determinado un valor de 30 mil pesos por cada paciente que está en una residencia sanitaria ha sido súper complejo agradezco la pregunta ha sido muy complejo en algún momento cuando estábamos organizando toda nuestra red vimos la factibilidad de poder tener residencias sanitarias en toda la región se nos hizo imposible entendemos también los miedos de los probables o posibles proveedores pero además sanitariamente se repensó esta estrategia y resolvimos como red que lo mejor era tener las residencias sanitarias en Coyhaique así como lo han hecho la mayoría de las regiones tener su residencia sanitaria cerca de los establecimientos de mayor complejidad por si ocurriera algún problema mayor de salud si los usuarios de las residencias sanitarias se complejizaran y requirieran mayor atención y ser trasladados de inmediato y no tener que proceder a un traslado de alto riesgo por ejemplo desde otra comuna por el llamar Chile Chico en situaciones de riesgo climático y de traslado fue por eso que se resolvió de esta forma solo para finalizar y dejar en claro el traslado de esta menor de Chile Chico o sea del norte del país hasta la capital regional va a ser a través de la FACH o avión ambulancia procede de nuestra red de salud con todos los contratos que tenemos dispuestos para esto invito también al director del hospital regional Coyequi que tiene mayor información respecto al punto que usted nos consulta respecto nos invitamos al director del hospital regional de Coyequi muy buenos días en relación a las consultas que se han hecho por una paciente que va a ser rescatada por el hospital regional a propósito de una situación de salud muy compleja que atrae esa efectivamente es una paciente pediátrica que lleva dos años de derivación a distintos centros de alta complejidad oncológicos del país inclusive esta paciente se intentó hacer un trasplante y que finalmente no fue posible la paciente en esas condiciones solicitó volver a su hogar volver a su ciudad a su región y con su familia es una paciente que entra en una fase de tratamiento paliativo y bueno en este contexto que empezamos a trabajar hace una semana atrás con esta paciente se plantea el requisito como lo hacemos con todos los pacientes y con todas las personas que están en contacto con algún área territorial que esté complicada en materia de COVID se le pidió el examen PCR y ese examen determinó que nuestra pacientita además del dolor y el sufrimiento que tiene su propia condición de salud está infectada con coronavirus eso es hoy día un dato que nosotros tenemos que manejar la paciente no presenta ningún tipo de sintomatología asociada a coronavirus pero siendo una paciente inmunológicamente deprimida por su condición basal del cáncer que la afecta necesitamos tenerla controlada y evaluada mientras dure todo el peligro de incubación que desarrolla el COVID-19 a efecto de poder evitar cualquier problema o complicación que ella pueda tener esta paciente va a ser recibida en el hospital y se va a mantener las dos semanas que corresponden cierto de su cuarentena en el hospital tratando de colaborar con ella a que el COVID-19 no le afecte más allá de lo que sea la sintomatología leve que esperamos que así ocurra la comunidad puede estar tranquila nosotros ya hemos tenido el manejo hospitalario de dos casos COVID-19 nuestras medidas son estrictas y rigurosas respecto a los aislamientos al procedimiento de nuestro personal sanitario siempre toda actividad sanitaria tiene un riesgo y nosotros hemos hecho todo el trabajo necesario para mitigar el riesgo que signifique manejar un paciente de estas características y les recuerdo que ya hemos tenido dos casos con desarrollo completo de la morbilidad en el establecimiento y afortunadamente estos pacientes han salido del proceso de enfermedad y no han generado ningún brote en particular dentro de la región así que el primer tema es tener la tranquilidad de que nosotros sabemos hacer nuestro trabajo y la paciente va a ser atendida y cuidada en estas dos semanas a objeto de que una vez que proceda le haremos un nuevo PCR para determinar si la enfermedad ya fue superada su madre que viajará con ella también se le hizo el diagnóstico PCR y se encuentra negativo por lo tanto la mamá no tiene la contaminación y vamos a tener que también tomar las medidas para que acompañándola ella en el proceso de cuarentena a su hija pueda de alguna forma también tal salvaguardada de no contagiarse más allá de todo esto que es la condición puntual del caso que nos convoca insistir en el hecho de que el hospital regional Coyhaique es parte de la red hospitalaria nacional de establecimientos autogestionados de alta complejidad y estamos disponibles para el país como lo han estado todos los otros establecimientos para nosotros en distintas circunstancias de nuestra historia a recibir lo que la red determine en nuestra obligación moral ética profesional y técnica y estamos preparados para ello porque sabemos que nuestro país está viviendo un instante muy complejo en materia de la capacidad asistencial dado el alto nivel de contagios que existen principalmente en la región metropolitana no vamos a estar ajenos a eso en el sentido de ofrecer toda nuestra colaboración en la medida que sea necesario y dentro de lo que la prudencia determine para un adecuado manejo de pacientes gracias solo para confirmar la información que nos mencionaba el director del servicio ella viene en etapa terminal de su enfermedad si es así viene con riesgo vital ella está en una fase compleja de su enfermedad insisto ya no tenemos una alternativa de tratamiento recuperativo ya más bien estamos en una fase paliativa reiterar la pregunta mi colega con respecto si tiene información de otros hay cieninos que tengan la misma condición de la niña no en este momento no tenemos ninguna condición de alguna persona de nuestra región que se encuentre en condición de estar hospitalizado o se encuentre en algún otro punto de la red nacional hospitalaria y que esté con COVID positivo no tenemos a la fecha información de otro caso reitero mi pregunta ella viene con el comitado lo que pasa es que su pregunta yo no la puedo contestar porque primero es una condición que usted entenderá afecta el proceso clínico no tenemos nosotros una condición de poder saber de manera anticipada en qué momento va a caer en condición de riesgo vital un paciente eso ocurre solamente ahora invitamos a la serie de salud también para que responda algunas preguntas que están pendientes de la prensa gracias si selemi bueno el día de ayer hubo un gabinete ampliado aquí en Coyhaique que entendemos fue presidido por la intendenta Yoconda Navarrete en el salón del gobierno regional ¿cuántas personas participaron de esta reunión y cuáles fueron las medidas que se tomaron para esta misma? fue antes de ayer antes de ayer efectivamente hubo un gabinete ampliado que nos citó la intendente habían 47 personas todas con mascarilla y con el distanciamiento que corresponde de acuerdo a lo que significa estar todos en un salón aun cuando es bastante grande y extenso ese salón que fue efectivamente el indicado para esa para esa presentación que había que hacer a la primera autoridad ¿Esta reunión pudo haber esperado un poco o era necesario realizarla justo en este momento en medio de una pandemia? Y la verdad es que yo fui convocada a la reunión como parte de los Ceremi y parte integrante del gabinete ampliado mi función como Ceremi a la intendente es asesorar en cuanto a cuáles son las medidas sanitarias dentro de la legislación vigente y la legislación vigente prohíbe reuniones de más de 50 personas y si hay 10 deben más de 10 deben estar con mascarilla eso es lo que dice hoy día la legislación de acuerdo a las últimas resoluciones del ministro de salud Muchas gracias Ceremi además tenemos preguntas de Javier Gallardo de Radio punto de prensa el día miércoles pasado antes de ayer en relación a una nueva clasificación de los casos positivos como caso probable los casos probables en definitiva y para que la gente un poco lo entienda va a ser una nueva clasificación que se va a sumar a los casos positivos y que van a ser todos esos pacientes que la PCR les sale indeterminada como los test de embarazo que no salen ni negativos ni positivos sino que salen inconclusos hay PCR que también no salen ni positivas ni negativas sino que inconclusas lo que se hacía hasta antes de esta indicación era hacer una nueva PCR para confirmar si era positiva o negativa hoy día basta con un resultado indeterminado para dejarlo como caso probable pero tratarlo como caso positivo e incluirlo en los casos activos de la región o del país la segunda categoría de estos casos probables son los contactos estrechos lo que normalmente se hacía con los contactos estrechos era dejarlos en cuarentena y frente al primer signo y síntoma que no necesariamente requería tener fiebre se hacía una PCR hoy día las PCR los tiempos de espera son bastante más largos y más prolongados que en la región de Aysén que se tienen normalmente durante el día por lo tanto la acción el accionar la conducta médica la conducta clínica y epidemiológica muchas veces llegaba tardía y es por eso que hoy a estos contactos estrechos que realicen algún tiempo de signos y síntomas asociados a COVID-19 inmediatamente van a pasar a ser casos confirmados entre comillas pero en la categoría de probables pero se van a contabilizar como casos activos sin realizar una PCR de por medio en esta región como no tenemos casos activos como nuestra casuística es tan pequeña cada vez que tenemos un paciente positivo todavía es poco aplicable en esta región los casos probables entonces a partir de ahora van a ser tratados como casos activos van a ser tratados como casos activos como casos positivos sin PCR de por medio perfecto por ende ellos van a hacer uso de las residencias sanitarias por ende van a hacer uso de las residencias sanitarias siempre y cuando se considere necesario porque recordemos que las residencias sanitarias no van el 100% de los positivos van aquellos que las condiciones de vulnerabilidad ya sea hacinamiento o adultos mayores que vivan en la casa o niños que vivan en la casa o inmunodeprimidos que vivan en la casa no generen las condiciones y pongan en riesgo a las demás personas muchas gracias agradecemos este nuevo reporte agradecemos también a Cristina de Monacir que nos colaboró con el lenguaje de señas nosotros nos encontramos en una nueva oportunidad para un nuevo reporte con motivo del COVID-19 muy buenas tardes